Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos acá con el arquitecto Ricardo de Vialidad Provincia, con el arquitecto Jorge Martínez y quien les habla, su secretario de Servicios Públicos, en la obra Avenida Ayacucho. Hoy estamos en intercesión Julián Lynch y Ayacucho, propiamente dicho. Estamos haciendo enlaces de lo que son los pavimentos y bueno, darle la palabra acá al arquitecto que audita un poco la obra, que viene y que está trabajando en conjunto y bueno, está supervisando todo lo que somos trabajo. Bueno, nosotros de parte de Vialidad de la Provincia lo que hacemos es inspeccionar la obra, colaborar con el municipio en la construcción de la misma y bueno, venimos a dar nuestra palabra y nuestro conocimiento para que se pueda realizar de la mejor manera y hasta ahora, como lo que estamos viendo, se viene llevando a cabo de esta manera, ¿no? Bueno, en la obra, como dijo acá Carlos, corresponde desde la Avenida San Martín hasta la Avenida La Plata, se ha ejecutado casi un 60, 70% de la obra, diría yo, de pavimento y estructura. Faltaría agregar una cuestión hidráulica que todavía va a su futuro y un 30% corresponde hasta llegar hasta la Avenida La Plata, que es el enlace con el camino a la barra, ¿no es así? En principio, de parte nuestra, cuenten con nosotros para todo lo que necesiten, de parte del municipio y bueno, con lo que sea. Desde ya, todo esto se ha hecho en forma conjunta, desde el proyecto que fue aprobado en septiembre del año pasado, a todo el avance que se ha ido dando en la obra, con progresos, se ha retardado tal vez un poco en el avance porque hemos tenido que solucionar temas de suelo, que en el concepto que tiene Vialidad para resolver estas obras, hay que cumplir con determinadas tareas que hacen que los tiempos por allí se dilaten un poco más. Estamos ya en fechas críticas, como es el invierno, pero la vamos a terminar, como bien decía el arquitecto Romero y antes Carlos, esto es una tarea en conjunto y vamos a resolver todas las cuestiones, cosa que este 30% que nos está quedando para ejecutar las obras, en tiempos no muy lejanos, esté todo terminado. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal es mediante la castración, esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita, todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos, las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios, una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta, los machos también es beneficioso castrarlos, porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento, por dominancia, una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería, porque tiene que ver con las hormonas sexuales, a ellos no les cambia su estado, nosotros lo castramos, y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón, en eso no le va a afectar para nada su comportamiento, la castración, los gatos por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo, a buscar hembras, vuelven todos lastimados, porque se pelean, porque son bastante territoriales, cuando nosotros castramos, esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta, además la orina del macho, tiene un olor particular, porque elimina hormonas, para atraer a las hembras, con lo cual cuando lo castramos, la orina del gato macho, empieza a ser más suave, en olor, y bueno, no molesta tanto el olor del gato, además evitamos accidentes, porque cuando los perros están, en su época de celos, están desesperados por salir, y bueno, y ocurren también accidentes, en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos, así que es importante castrar, tenemos que desterrar, los mitos urbanos, de por ejemplo, una perra, tiene que tener cría, para ser castrada, esto es mentira, ningún animal, tener una aparición, para ser castrado, así que, les recordamos, que es totalmente gratuita, y o se acercan, a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín, y Segurola, para solicitar un turno, o lo podrían hacer, en forma telefónicamente, al 421-000, al 421-000. El consumo de alcohol en exceso, provoca problemas familiares, y venta de un torno. Si ves a alguien alcoholizado, realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Eres. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Maipú en concierto presenta... Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 23 y 30 de mayo vamos a editar en el Centro Cultural Marechal un curso de manipulación de alimentos. Este es un nuevo curso. Lo venimos haciendo todos los años donde viene la gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a dictar este curso. Es obligatoria para todas aquellas personas que trabajan con alimentos, desde una persona que está sirviendo, puede ser una enfermera, una mucama o una cocinera de un restaurante, un almacenero... O sea, todas aquellas personas que trabajan con alimentos deben realizar este curso de manipulación que es tan importante. En este vamos a ver todo lo que se refiere al alimento, desde que llega la materia prima a nuestro negocio, desde cómo la almacenamos, cómo procesamos los alimentos, hasta cómo guardamos una vez que almacenado o cómo servimos una mesa. Así que, bueno, esperamos a todos. Se va a editar el día 23 y 30 de mayo en el Centro Cultural Marechal. Es de 8 y media de la mañana a 13 horas. El primer día consta de todo teoría y el día miércoles 30 de mayo va a ser la evaluación del curso. Una vez que se termina el curso y se da la evaluación, van a tener un diploma donde va a constar el número de registro de manipulador de alimentos apto por el Ministerio de Salud. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.